Buenas tardes queridos suscriptores, otra vez estamos aquí, vinimos otra vez a ver las ruinas del Templo Mayor de la Glanta, nos pican, eso es lo más recente que han descubierto en unos 5 o 6 años, estamos exactamente casi, si no me equivoco estamos abajo de la casa de Martín Cortés, el hijo de Martín, de Ertán Cortés y la Maninche, ahorita vinimos a ver este, vinimos a ver otra vez para hacer un pequeño video, que los dos vinimos a aquí estamos viendo el Templo Mayor en varias escalas, si tú quieres subirte a una pirámide o ver una pirámide más cerca, allá en Tenayuca está la otra, similar a esta está en Tenayuca, en el metrobús Tenayuca, que te deja hasta allá, y luego ahí mismo en la pirámide de Tenayuca tomas un taxi que te cobra 60, 40 pesos y te dejas a la pirámide de Santa Cecilia, el único problema es que es, si cierran temprano, cierran allá a las 3, tienes que venirte temprano y sobre todo la recubilación, aquí en el Templo ya no puedes, no puedes entrar con comida, ni con agua, con nada, entonces si llegas a entrar allá a Santa Cecilia, con eso necesitas llevarte tu basura, por favor, aquí estamos viendo una cabeza de serpiente de la pirámide, y sobre todo eso es lo más reciente, es lo más reciente, creo que han encontrado que han encontrado, aquí está, 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 La silla, estufo, la hoja y la silla. 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 La silla, estufo, la silla. La silla, estufo, la hoja y la silla. El fue el que inició todo esto. Él ya parece que se jubiló, pero aún así sigue estando aquí. Revisando también aquí con los demás arqueólogos. Es como va a dar el descubrimiento. Y ahí está más bien ahí hasta atrás. Es el árbol sagrado. Muchas gracias. La silla, estufo, la hoja y la silla. Sí. Sí. La silla, estufo, la silla, estufo, la silla. La silla, estufo, la silla. Es enorme. Y ya atrás estamos viendo esto. Sí, ¿me puedo ver? Ya estamos viendo cómo hay una barra de tabique. Ese es el drenaje que van a hacer posidios días en 1890, casi 1910. Y ese es cómo partieron ese círculo. Y ahí está el drenaje. Allá va hasta allá y le quedaba a hacer ese drenaje. Y este es lo más reciente. Acá atrás ya volvieron a tirar más cosas. Y ahí atrás es la concentración de más ruinas. Bueno, se subió también el canal. Activa la comenta de los Torres. Julio Torres desde la Ciudad de México. Bien, el domingo es gratis. Para todos. Solamente si eres extranjero sí tienes que pagar. No recorrecemos el centapel. Aquí estamos viendo. Estamos viendo algunas esculturas de piedra y de barra. Des furniture. Estructura es la círculo aquí, ¿há qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 53 años. Bueno 52 años y en el lazo que he venido aquí al templo mayor yo veo que el templo se está levantando en vez de subir se está levantando y la que atrae la que se está uniendo ven y ven y este el domingo no cobran que el many semanas siete cobran 60 pesos 70 pesos y sobre todo no dejan entrar comida ni con agua, o come antes de entrar o después de salir del templo come bueno suscríbete y activa la campanita